¡Les está haciendo bárbaro! ¡Comenzamos haciendo palmas, 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 palmas! ¡Señoras y señores, esto es Puro Movimiento! ¡DJ! ¡En vivo! ¡Y el que no se te se la come! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porte ya llegó! ¡Uno Movimiento, Liché! ¡Uno Movimiento! ¡Sí! 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 ¡Y como dice Manuel! ¡Dice! ¡Sí! ¡Ya llegó para vos! ¡El rayo pulsamos! ¡Toma! 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 ¡Llevo! ¡Equilocos! ¡Sanqu' está encerparo delante, loco! ¡Liché! ¡Suega! 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 ¡Suena mi ritmo loco serás! ¡Suena mi ritmo! ¡Aquí se le quiega! ¡Yo no sé que lo conoces el álbum negro! ¡Y se trae todo el mundo! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Aquí se le güie cua! ¡Bueno Movimiento, Shالم F Pompey! ¡Qué! ¡illi mi bleibto! ¡Sí! 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 ¡ § ¡Se basa! ¡Suena mi ritmo loco suena! ¡Suena mi ritmo! Suena mi ritmo, lo puse y la suena mi ritmo En la que más pudo movilmente, agotando, moviendo al arte y bailar Y la primera reloj, y las manitos, vaya, vaya, vaya En la que más pudo movilmente, en la que más pudo movilmente La movilidad y el ritmo de la suya Ya ves ¡Solto! 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 Suena mi ritmo, lo puse y la suena mi ritmo ¡Canta pasión! ¡Solto! 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 ¡Epa! ¡Y esto es... ...un movimiento DJ, ¡un movimiento DJ! ¡Mi inocente se la come! ¡Vamos! ¡Un movimiento DJ, ¡un movimiento DJ! ¡Un movimiento DJ, ¡un movimiento DJ, ¡un movimiento DJ! ¡Va, las m bestimmtan! ¡Va, las m бойce! ¡Va, las mientes de la guyzana! ¡Solo, los THEY IN тол typing! ¡Inocente! ¡Solo, los hijos Into Det ride! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchísimas gracias, pasión Seguimos con las manos bien arriba Seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba, che, palmas Y quiero palmas, y quiero palmas Y quiero palmas y palmas Lleguitos de los hinchas de Boca Lleguitos de los hinchas de River Los hinchas de puro movimiento ¡Esa! ¡Eso, loco! Gracias, loco A Tero Freddy, a Pepe, loco, Gonzalo A la familia Senantoni A la Tota Marcela por confiar en nosotros A todos ustedes también, loco, de corazón Este tema va para todas las espíritas que sufren por amor, loco A ver si me ayudan a cantarlo Cortame la base, guacho Cortame la base Cortame la base, guacho Escuchen, armonízame luego allí A ver las manitas arriba Todo, todo, todo Todas las manitas de pasión arriba, 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 che Arriba 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 Y su alma se rienta por amor Se rienta, causa, quitarlo Aunque sepa que nunca lo tengo Y la gente de pasión viene arriba a cantar Y a ver los dos Que ya está, que no se sabe llorar Dice que tú eres estrella Y te quieren ver brillar Otra vez que se trae a ti Y ella no está tan mal Dice que tú eres estrella Dice que tú eres estrella No se vuelve a enamorar Y nunca más Y la gente de pasión viene arriba a cantar Y la gente de pasión viene arriba a cantar Y la noche de la triste cancha Y la tengo a refecto Y el todo y se trancenaba Con manos en un cuantos hermanos Y no se escucha por si acaso Y la gente de pasión viene arriba a cantar Y la gente de pasión viene arriba a cantar Y la gente de pasión viene arriba a cantar Dice que tú eres estrella Y te quieren perdreñar otra vez. Y hay algo que no se puede ver. Y es así. No se vuelven a morir. Y con tu amor. A la vida no le quitas tu calor. Porque yo solo quiero dar tu amor. Y sí. Y sí. Tiene la razón. A la vida no le quitas tu calor. Porque yo solo quiero dar tu amor. A la vida no le quitas tu calor. Yo solo quiero dar tu amor. Ella tiene la razón. Y el grito de todas las mujeres. No te dejes de llorar. No te dejes de llorar. Y ella sí. Te quieren perdreñar. Y ella está, ella está, ella está. No se vuelven a morir. Nunca más. Y no te dejes de llorar. Y no te dejes de llorar. Vamos arriba, vamos arriba, pasión. Y esto dice una vez más. ¡Como! 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 ¡Un aplauso, un beso para la banda! ¡Como! ¡Como que sí! ¡Bienvenido! ¡Como andan! ¡Bien fuertes los aplausos para los chicos de todo el corazón! ¡Bienvenido! 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 Para vos, Kero, para vos, Freddy, para Morena, esto dice así, papá, para Cristian, ¿qué es lo que dice? Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón, se pone triste contemplando la ciudad, Porque te vas, y como dice, como dice, como dice, como en cada noche desperté, pensando en vos, si en mi reloj las horas no terminan, ¡Gracias por ver el video!